Yo pienso que es una gran motivación el tema de que usted haya tenido la idea de caminar por el mundo porque sirve para generar conciencia, para ayudar a cambiar el mundo. Yo creo que hay que tomar conciencia perfecta al tema porque el mundo cada vez está acabando por culpa de nosotros. A mí me parece una muy buena iniciativa lo que usted hizo porque así ayuda a las personas a generar conciencia sobre el daño que estamos causando al mundo. Hay que reciclar, reciclar las cosas para salvarnos nosotros mismos y guiar los animales. Bueno, yo creo que cada uno de nosotros debemos tomar conciencia ya que tal vez consumimos alimentos y sin darnos cuenta a los animales les causamos daño, incluso a nosotros mismos y si seguimos así no nos vamos a dar cuenta del daño que le haremos a nuestros hijos, futuras generaciones. Yo creo que la contaminación es un daño que nos hacemos a nosotros mismos porque es nuestro hogar y que generando conciencia en nosotros podemos hacer que otras personas creen conciencia y así todos saludamos. Yo creo que todos estamos conscientes de la contaminación que existe a nuestro alrededor pero sin embargo nadie hace algo para cambiarnos y lo encuentro que lo que usted hace es excelente porque nos motiva y como que nos va a salir los ojos porque es algo que vemos como siempre un papel botado pero no hacemos nada ni recogernos ni nada y lo que usted está haciendo es promover eso para hacer un cambio en nuestro mundo. Gracias, perfecto. Yo encuentro que a nosotros nos incentiva demasiado porque de repente uno bota un papel y dice ah, no importa, así después lo limpian, a veces queda ahí y nos damos cuenta de que estamos solamente en la falta de los animales, también en nosotros y en nosotros. Ok, ok.